Ya llegó, ya llegó la sapornita, la morrita ya llegó conquistando corazones Ya llegó la morrita que yo quiero y el primero aquí soy yo con mis buenas intenciones Porque me gusta cuando ella baila y como luce su minifalda y sus ojitos, color del cielo Cuando me mira yo me congelo Y me gustó la morrita por su forma de bailar, me cautivó con su rico movimiento Y me gustó la morrita por su forma de mirar, ahora sí que está contento Ya llegó, ya llegó la sapornita, la morrita ya llegó conquistando corazones Ya llegó la morrita que yo quiero y el primero aquí soy yo con mis buenas intenciones Porque me gusta cuando ella baila y como luce su minifalda y sus ojitos, color del cielo Cuando me mira yo me congelo Y me gustó la morrita por su forma de bailar, me cautivó con su rico movimiento Y me gustó la morrita por su forma de bailar, me cautivó con su rico movimiento Y me gustó la morrita por su forma de bailar, mi corazón ahora sí que está contento Y nos vamos con el abrigo y el color del abrigo Hasta esta cintura Música 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 Música